¡Aaah! Va a ser un poquito tutorial para enseñarles Los movesets que tiene Las combinaciones que uno puede hacer Cómo funciona su assist Y un poquito jugarle a los combos Voy a explicarles los inputs que tiene Entonces vamos poco a poco Vamos primero con su autocombo Que lo van a poder ver en pantalla Y va así, ¿no? Vean qué bonito se teletransporta Como pueden ver Es un buen Buen combo Vaya, no le recomiendo que lo usen claramente Hay que variarle para poder ganar En este juego, pero lo que tiene Al igual que Bardock Es su segundo golpe Jala, digamos, como que tiene buena área Para poder jalar al enemigo Entonces este Es un excelente, excelente combo Para poder empezar A, por ejemplo, si hacen assist O tienen duda Sin duda el autocombo va a poder Ayudarles a conectar contra el enemigo Vamos con su otro autocombo El de golpe medio Para que lo vean Y bueno El ultra ataque Digo, el ultra El super Que la verdad está muy, muy, muy bonito Como pueden ver Este, tiene su Y abajo O en el caso de Playstation Su triángulo abajo Tiene bastante rango Que, entonces Pueden cachar a sus enemigos De un poquito lejos Cosa que siempre, siempre ayuda ¿No? Vamos a checar también La B Su, su golpe fuerte Para allá Un rebote como siempre Y en el caso de B arriba Como pueden ver Tiene mucho, mucho rango Entonces van a poder Combinar con sus assists Básicamente Siempre en un combo aéreo ¿No? Les voy a enseñar un ejemplo ¿Vean? No, que alcance No, no, no Es una bestialidad Pero bueno Este, como pueden ver Buen alcance Para enemigos que Que generalmente saltan mucho Mucho O personas que Se la pasan saltando Todo el combate Y luego dash Es una buena opción ¿No? Y bueno Vamos a ver Ahora Cómo Cuáles son sus movimientos especiales Empecemos por Los de A ¿No? Tenemos el La teletransportación Es tanto para atrás Como para adelante Como pueden verlo Este La verdad Bastante, bastante bien Y también Lo que tiene Es si pican dos veces abajo Va a salir eso Eso lo que hace Miren Voy a grabar eso Entonces Vamos Vamos a ver Que 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 sucede ¿No? Espérenme Espérenme Porque Soy nuevo en esto Espérenme Ahí está Listo Ok Entonces me lanza eso Quiero que vean Ok Se le regresa Está super Es un excelente Excelente movimiento Para personajes Contra proyectil Y dejen de mostrarles Una de las cosas Una de las desventajas Es que No puede Reaccionar Puede reaccionar Bastante frecuente Con eso Entonces Pues vaya No van a poder Digamos Siempre Siempre Conectar con algo Pero fíjense Defiende Pero Ya tiene la presión De ustedes Entonces Pues es Es un Es un Es un gran movimiento Para empezar la presión Si su Enemigo Está haciendo mucho Blast ¿No? Bueno Pasemos un poquito A lo demás Su A neutral Sus Keyblast Tiene Pues esta propiedad Salen varios Varios De diferentes partes Lo padre Es que pueden Ustedes direccionar Si se fijan Yo estoy direccionando Para arriba O estoy direccionando Para abajo Es de donde sale El primer Blast Que eso Les puede ayudar Para Poder conectar Un poquito Mejor Bueno Va a ser un poquito El mix ¿No? Bueno Esto es todo Por el especial Vamos a los movimientos De Medio Normal Y Fuertes ¿No? Vamos primero con El adelante Tenemos La espada Tiene Rango Bastante Bastante Bueno Como pueden ver La Y Este Una de las partes Padres de este Movimiento Cuando es Con Y Es que pueden Seguir el combo ¿No? Entonces Fíjense Ok Entonces Esta bastante Bastante Bien Este Si los tienen En pared Es recomendable Les voy a enseñar Un poquito Alguna Una manera De poder Seguir esto Ah bueno Ahí la cagué Un poquito ¿No? Este Pero bueno A ver Fíjense Este es como El combo Que todos queremos Fíjense Perdón Perdón La he estado Cagando Perdónenme Pero a ver Miren Pueden conectar Con eso Y bueno Pueden seguir Un combo ¿No? Entonces Es una Excelente Excelente Opción Para cuando Conecten Sus combos Vamos a suponer Eh Miren Ok Miren 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 Ahí no conecta Eso es lo único Malo Solo va a conectar Si es el primer El Y Abajo Fíjense O Si solo Extendemos Uno Va a poder conectar Y bueno Seguimos con Combo Entonces Es una opción Curiosa Es una opción Situacional Pero Eh Sin embargo Da la apertura A combos Muy largos Entonces Pues Tómenlo ¿No? Tómenlo Yo se lo recomiendo ¿No? Y bueno La versión fuerte Hace que rebote más Entonces pueden Este Hacer un poquito De De Otras cosillas Y aparte sale mucho más rápido ¿No? Por ejemplo Veamos Ahí por ejemplo Vamos a intentar Conectar un buen combo Ahí está Y bueno Tenemos esa opción Ahora también Eh Para la parte de atrás Tenemos un grab Cosa que es algo bueno Eh Pocos personajes no tienen Y siempre es una excelente opción Para abrirle la defensa A algún enemigo Que esté defendiendo mucho O simplemente mezclar Eh Un poquito esto ¿No? El normal Pues meramente Se cae Entonces no pasa nada Este lo pueden hacer Como con super Pero en realidad No es algo Eh Muy conveniente Lo bueno es que sale rápido ¿No? También pueden hacer el combo Con el ultra Como pueden verle Una belleza Belleza De Bueno Este El de Y En cambio Pueden empezar Con Y abajo O este Un Triángulo abajo Miren Entonces es una buena opción Y el rápido Pues claramente No los va a dejar En puerta Ahí lo malo Es el rango De este grab Entonces no van a poder Así como a la mitad De un mix O poder hacerlo Sin embargo Este es una excelente opción ¿No? Aquí Empezamos Con combo normal Y bueno Tenemos esa opción ¿No? Este El grab Con que pican XX Y sigan con un combo Pues Se les hará Un poquito más fácil No es una buena opción Ahora vamos Con lo aéreo También podemos hacer El aéreo Del que les decía De Anne Que es Contra proyectiles Perdón Es dos veces abajo Ahí están Y bueno Con el aéreo Tenemos también La espada Que tiene una Hitbox Un poco extraña O sea La verdad No No Acabo Acabo de acostumbrarme Pero bueno Es una opción También tenemos este También tenemos el rápido Por ejemplo Y bueno Ahí podemos Hacer un snap Es conveniente Para el ya Competitivo Miren Entonces directo Hacemos Cambio ¿No? Ok Bueno El último Digamos Opción Que tenemos Es esta bolita Esta bolita Lo que hace Es Sale Y si pica Otra es el botón Empieza otra animación Que le pega Al enemigo ¿No? Esta es una buena opción Para cuando El enemigo Está en el suelo Ustedes acabaron Algún combo Por ejemplo Les voy a enseñar Esa es una opción Para poder cambiarlo Un poquito Por ejemplo Miren Entonces aquí Ya la tienen Y siguen con su presión ¿No? Es una excelente Excelente opción Para hacer presión Lo vuelven a picar Y ustedes siguen Su combo ¿No? Y bueno Eso es todo Es una Es un especial Muy situacional Pero Les va a ayudar Mucho a Continuar combos Les voy a enseñar Un ejemplo Para bloquear Voy a poner al enemigo Miren Vamos a empezar Ahí está Ahí como pueden ver El grab ayuda Siempre Este Miren Por ejemplo Ahí está Por ejemplo Pueden acabar Sus blasts No Esa es una opción Por ejemplo Blast Blast Ahí está Siguen con la presión Y bueno Esa es una opción Ahora veamos Los super ataques Este tiene tres Cosa que es algo curioso Tiene su Baggage Claw Que es el super De los dos Que hacen más daño Es una excelente opción Porque también Se puede hacer En el aire Como pueden ver Digo el rango Varia un poquito Pero Este Acaba haciendo Bastante buen daño 2400 Solo En combo Ahorita les digo Deja acá un combo Por ejemplo O no Ahí está Por ejemplo Eso hizo Mil y cachito Entonces es una excelente opción De super La otra Opción que tenemos Es El pitote Lo padre De este Super Es que lo lleva Hasta el otro lado De la pista Y entonces Siempre Pueden aprovecharte Del muro Para hacer un ultra Y seguir teniendo La ventana ¿Qué más? Y bueno Su ultra Que es Como pueden ver Una belleza Una belleza Este No baja tanto Como no esperaría Baja lo mismo Que el Hamehameha De Cell Pero Es una excelente opción Porque se puede hacer Aero Ahorita les enseño Ah bueno Eso tal vez No Vean Toma Y entonces Tenemos presión En el corner Otra vez ¿No? Bueno Básicamente Pues es un excelente Super Dado a que es Aéreo Entonces Cuando le hagan Snap out Es una opción Para usar También Para acabar Con vos aéreos Que luego eso ayuda Bastante ¿No? Y bueno Voy a enseñarles Un poquito Ciertos combos Que pueden hacer Vamos Poco a poco ¿Qué bien? Bueno Eso no funcionó Pero Esa es la idea ¿No? Pueden combinar Con su assist O meramente solo ¿No? Vamos a ver Solo Y bueno Ahí pueden hacer El segundo Super O el ultra Y de todos modos Van a hacer Buen daño Como pueden ver 60 Casi 60% De la vida ¿No? Otra de las opciones Que tenemos Es obviamente Seguir con assist Que eso siempre Siempre ayuda Muchos se preguntan ¿Por qué Seguimos así Con assist Los combos Es porque Así conseguimos Un poquito Más de ki Y es una buena Buena opción Para seguir Los combos ¿No? Otra de las Opciones Como ahorita Les enseñaré Ya les había enseñado Es en el corner Bueno Ahí yo lo regué Oh Que no quiero hacer El segundo x Este Miren Bueno Más fácil Combo Y abajo B Y Combinan con un assist Sigue en presión Miren Y bueno Así nada más Y nada menos Solito Con puro assist Hizo 50% Y bueno Si tuviéramos 5 barras de ki Pueden ver Que estamos Llegando Al 80% De la vida 83% De la vida Entonces es una excelente opción Ahora Que también pueden hacer ¿No? Por ejemplo Vamos a ver ¿O no? Bueno Ahí los assist No ayudaron Pero Como pueden ver Buena Buena Cosa Una de las cosas Que quería comentarles Yo no entiendo ¿Por qué la gente Siempre cuando acaba Como quiera Gastar barra Incluso ya En el rango En el que estamos Que es Living Legend Es más Una estupidez El juego Debería De Digamos Fluir Meramente No siempre Gastando ki El gasto Del ki Es totalmente Situacional Yo no le recomiendo Que estén gastando Ki a la idiota ¿No? Solamente cuando estén Seguros de alguna muerte O quieran hacer Un hard knockdown ¿No? En este caso Por ejemplo Tenemos el hard knockdown Ese concepto muchachos Es que la otra persona No puede hacer delay De su recuperación En el suelo Por ejemplo Les voy a enseñar Ahí puede hacer delay En el suelo Puede tardarse un poquito más O salir a algún otro lado Pero Cuando una persona Hace un nivel 3 Y conectan No puede hacer delay De la caída Y nosotros podemos Seguir un poquito La presión ¿No? Otra de las cosas Que debemos De ver Ahorita Es su assist Como pueden ver Es un assist Guiado Es un assist Que lo va a Conectar Donde sea Vamos a ver ¿Ya ven? Entonces incluso En el aire Da Cosa que es algo bueno Lo malo es que Es un poquito tardado Pero tenemos situaciones Por ejemplo Broly Que tanto Gotenks Es una buena opción Para Broly Para el assist Vean Como podemos Extender un combo Con Broly Bueno Ahí solo uno ¿Verdad? Miren Es que ahí No estaba el assist Miren Ahí entró Hago el ultra De Broly Que Es la bolita Que nada más cae Y yo mientras puedo Seguir haciendo cosas Entonces puedo Seguir un combo Lo deja ahí Frenado Entonces miren Nada más con Broly Dos supers Y aparte Bueno Dos ultras Un super 80% Es una excelente opción ¿No? También con Cell Que saben que es uno De mis favoritos Miren Ahí entran Y entonces me lo deja Para seguir un combo Y bueno Bueno Ahora les decidió Darse la media vuelta Pero Como pueden ver Es un buen assist Para ciertas situaciones Este Por ejemplo Incluso para Touch of the air Ahí Lo retuvo No hice bien El timing Pero es una buena opción Y bueno Eso es el personaje Les voy a enseñar Una idea que tengo Para poder Hacer un touch of death Todavía no queda Pero queda Bastante Bastante cerca Si tienen recomendaciones Déjenlo abajo En los comentarios Vale Bueno Ahí No, no, no Eso no era Ay Voy a editar Tanto este video Muchachos Jejeje No es cierto Casi Me confundo De botones A veces Muchachos A ver Vamos a intentarlo Una vez más Bueno Ahí tenemos Un semi combo Ahí está Bueno 78% No es tan Peor Pero bueno Vamos a Intentar Bueno Ahí no salió Nada Jejeje Pero Básicamente Esta es la idea Que tengo No sé Si la apoyan Alguna Alguna sugerencia Siempre es Aceptada Por su servilleta No Oigan Ya se quieren Quiten este canal Porque soy Bastante Bastante Malo Entonces no es Lo que quiero hacer Perdón También me Distrae La otra Grabación Que tengo En la pantalla Entonces bueno Veamos Ahí Casi Casi Hago lo que quería Sin embargo No salió Exactamente Lo que quería Vamos a intentarlo Una vez más Debería de salirnos En esta ocasión O Puedo No picar El botón Casi Ok Ahí tenemos Básicamente La Casi Idea Que tengo Vamos a ver Cuanto Alcanzo A hacer De daño Le he intentado Un poquito Con baños Con otras Herramientas Pero no me ha funcionado Pero bueno 93% Seguiré Trabajando En este combo A ver Que tal Que funciona Veamos Veamos Igual No pues No 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 Con Bronly Es una Excelente Opción Eso Si He de Decirles No Pues Oigan De Suscriban Vean A ver Veamos Como si Me sale Este combo Veamos Si Si llega A matar Esperemos Que si Seguramente Si Y bueno Ahí tenemos Un touch Of death Con Broly Gracias al Assist De Y Y La verdad Es un Excelente Personaje Seguiré Jugando Después Le subiré Otro Algún Intento En línea Para ver Si me sale Algo A ver Si encuentro Alguien Que si lo sabe Usar Y A ver Que pasa Muchachos Pero Esto fue Todo Por esta Ocasión Esperemos Que les Haya Gustado Este Video No se Les Olvide Comentar Suscribirse Y Pues Todo Lo que Siempre Decimos Comentar Suscribirse Compartir Muchachos Y darle Like A este Video Si quieren Seguir Teniendo Contenido De Fighters También Sigamos En Redes Sociales En Instagram Particular Y bueno Muchachos Eso fue Todo Yo soy Alejandro Y Espero Verlos Hasta La Próxima Adiós Adiós